¡Hola amantes y amantes de la historia! ¿Cómo han estado? Después de una regocencia, por fin vuelve a la actividad regular del canal. ¡Hurra! La primera mitad de este año 2020 ha estado muy extraña y seguramente quedará muy bien registrado en los anales de la historia como uno de los años más caóticos de la edad contemporánea o donde fregados estemos ahora. No sé cómo vayan las cosas para cuando suba este video, puesto que estoy grabando inicios de junio, pero espero que todo vaya mejor. Hasta desde el futuro, confirmenme en comentarios cómo va la cosa, por favor. En fin, basta de chachara irrelevante. Para este primer video de la nueva temporada del canal, por llamarle de algún modo, tenemos a una peculiar figura femenina de la mitología grecolatina, que si bien no aparece en muchas historias, se volvió ampliamente conocida no solo en el mundo antiguo, sino en la época medieval y en la edad moderna, convirtiéndose en uno de los mayores referentes para los practicantes de la hechicería. Una dama de poderosos ardides que tenía la capacidad de fabricar toda clase de pócimas y brebajes con el poder para transformar a quienes los bebieran o se los juntasen. Fue con esta siniestra mujer con quien el héroe Odiseo se encontró en la isla de Ea luego de que ella transformase a la mitad de su tripulación en animales, principalmente cerdos. Una de las primeras líneas de la Odisea que hablan de esta dama se refiere a ella como Circe, la de hermosos cabellos. Circe, cuyo nombre griego es Kirke, fue una deidad femenina de la mitología griega. Según las tradiciones más replicadas, sus padres eran el titán Helios y la Oceania de Perseis, teniendo por hermano Aites, el futuro rey de la Colquide y padre de Medea. Más tarde se añade una hermana más, Pacify, quien será esposa del rey Minos y madre del terriblemente célebre Minotauro. Por lo tanto, Circe sería tía de Medea y del mencionado monstruo con cabeza de toro. Otros hermanos añadidos posteriormente a Circe son el titán Perses y un tal Aloeo, primer rey de Sisyon. Aunque estos no hay que tomarlos mucho en cuenta, pues son tardíos y, por ejemplo, con Perses ya existe una tradición previa mucho más famosa que lo hace hijo de otra pareja. Sin embargo, hay otra tradición que ya había alcanzado popularidad en el siglo I antes de la Era Común, que pone a Circe como hija de Ítes y de la misteriosa y terrible diosa Écate, teniendo por hermanos a Medea y a un tal Egealeo. Circe vivía en la isla de Ea, acompañada por las ninfas que le servían. Esta isla, según las fuentes, se ubicaba frente a la costa occidental de Italia, al sur de la región de Lazio, cerca de Gaeta y Terracina. Actualmente, este lugar se identifica con el promontorio conocido como Monte Circe, en el extremo septentrional del Golfo de Gaeta y el cual el griego Estrabón describe en su geografía, donde narra que los habitantes de las cercanías contaban que el mencionado promontorio era abundante en raíces, añadiendo que posiblemente decían eso por querer asociar ya desde esa época, aproximadamente a los primeros años del siglo I de nuestra era, al Monte Circe o con la legendaria isla de Circe, como ya lo habrán notado en el nombre que se le dio. Sin embargo, hay tradiciones, aunque son muy pocas y nuevamente ya tardías, que situaron a Ea en la región del Ponto, en el Asia Menor. Sea donde fuese que estuviera ubicada Ea, lo importante es que Circe llegó ahí ya en edad adulta. El mito, según lo transmite Diódoro de Sicilia, cuenta que Circe había sido entregada en matrimonio por su padre Ítes al rey de los Ármatas o Esitas, y aquí hago un pequeño paréntesis para recordar que cuando hable de Diódoro de Sicilia, vamos a retomar la tradición de Ítes y Hecatez como los padres de Circe. En fin, Circe se casa con el rey de los Ármatas, pero como su marido no es de su agrado, lo envenena con uno de sus famosos brebajes. Al morir su esposo, Circe le da el trono y empieza su matriarcado, cometiendo actos violentos y crueles contra sus súbditos. Obviamente a la gente no le agradan tales actos, aunque no se nos dice cuáles son, y terminan derrocando a Circe, motivo por el cual la diosa huye del lugar acompañada por un séquito de mujeres. Así es como esta deidad llega a la boscosa isla desierta de Ea, donde se establece permanentemente. Otra leyenda, esta vez dentro de la tradición de Helios como padre de Circe y que Virgilio relata en su eneida, cuenta que cuando la hechicera se estableció en la isla de Ea, había robado los famosos caballos de su padre, los cuales hizo cruzar con una de sus yeguas. De esta cruza descendían los dos potros del héroe Eneas. Ahora bien, ya habíamos mencionado que Circe envenenó a su marido con un brebaje que ella misma preparó, y es que esa es la principal característica de Circe. Es una deidad menor, pero experta en la hechicería a partir de pociones. Nuevamente retomando a Diódoro de Sicilia, porque es quien nos da una narración de la Circe pre-Odisea, Ecate, inventora de la hechicería, instruyó a su hija en las artes mágicas. Circe pronto se especializó en pociones, descubriendo en las raíces todo tipo de propiedades y poderes increíbles, superando a su madre en este arte, y jamás nadie fue mejor que ella en ese rubro. Sus pociones, hay que señalarlo, tenían el poder característico de producir metamorfosis, como vamos a ver más adelante. Pero antes de entrar de lleno con la historia más conocida de Circe, es decir, su aparición en la Odisea, hay que hablar primero de algunos episodios menores. Quizás la otra aparición popular de Circe es aquella mencionada en las Argonauticas de Apolonio de Rodas. En este poema épico, luego de la muerta traición de Absirto, hermano menor de Medea, la cólera de Zeus cayó sobre los Argonautas, envolviendo a la nave Argo en tumultuosas y feroces tormentas. El enfurecido líder del Olimpo declaró que no escaparían de la ira del mar, a menos a que Hazón y Medea fueran a Ea para ser purificados del asesinato por Circe. Así los Argonautas no tuvieron otra opción que dirigirse a la mencionada isla, donde se encuentran con la experta hechicera, que en esos momentos se hallaba en la costa purificando sus cabellos en las aguas del mar, debido a que había sido atormentada por sueños nocturnos relacionados con el crimen cometido por su sobrina. Al mirar a los recién llegados, Circe se reincorpora y con un gesto los invita a seguirla, cosa que solo hacen Hazón y Medea mientras el resto de Argonautas permanece en la costa. La pareja llega hasta el lujoso palacio de Circe y una vez adentro Circe pregunta el motivo de su visita, pero ni Hazón ni Medea se atreven a hablar, sino que bajaron la cabeza y adoptaron una pose suplicante. Solo con esa expresión corporal, Circe supo enseguida lo que habían hecho y lo que buscaban, relacionándolo con el sueño que había tenido la noche anterior. Más que por ellos, la diosa actuó siguiendo los deseos de Zeus y realizó el ritual de purificación. Al terminar el rito, Circe ordena a Medea que ella misma le cuente todo lo que ha pasado, y así habló de su amor con Hazón, la ayuda que le prestó a este para robar el bello signo de oro y la vida de la colquide, y aunque no mencionó el asesinato de Absirthor, Circe ya lo sabía. Por esa razón, la hechicera ceremonía muy duramente a su sobrina por las elecciones que ha hecho. Por ser pariente suya, Circe dijo que no urdiría ningún otro mal ni castigo sobre Medea, pero prácticamente le echa de su isla patadas y a Hazón no lo deja hablar ni tiene interés en conocerle. El capitán de Argo toma una Medea en lágrimas y se retiran de Ea. Otro de los episodios en la historia de Circe es cuando un gigante de nombre Piccolo llegó a Ea huyendo de la ira de los dioses durante la gigantomaquia. Cierto día, Circe estaba tomando su desayuno bien Agustín, cuando Piccolo irrumpió e intentó expulsar a la diosa de su isla. Sin embargo, Helios, el sol que todo lo vea y padre de Circe, se percató de que un imbécil estaba jodiendo a su niña, así que intervino y como buen padre a tal gigante Piccolo. De la sangre de este gigante nace una planta muy particular de nombre Moli, la cual tiene un papel importante en el episodio más conocido de la historia de Circe, su aparición en la Odisea. La Odisea es un poema épico atribuido a Homero y continuación de la famosa Iliada. Esta epopeya ocurre terminada la guerra de Troya y relata las aventuras o desventuras del héroe griego Odiseo en su regreso a su hogar y reino en la isla de Ítaca. Pero nos saltaremos varias aventuras previas para llegar a la parte de esta historia que a nosotros nos interesa. Luego de escapar del país de los Lestrigones, unos gigantes antropófagos, Odiseo, con su única nave sobreviviente, llega a costas de la isla de Ea. Tras un par de días acampando en la playa, el héroe griego se percata de una columna de humo que se eleva desde el interior del bosque y siguiendo el rastrumiante hacia su origen, divisa un palacio, que no es otro que el palacio de Circe. Odiseo se ve en la necesidad de investigar de quiénes son aquellos aposentos, pero recordando lo ocurrido con los Lestrigones, sabía que no podía arriesgar a todos los hombres que le quedaban, así que dividió a su tripulación en dos grupos. El grupo designado a la exploración de aquel palacio estaba compuesto por 22 hombres al mando de su cuñado Euríloco. Al llegar a las afueras de la casa de Circe, el grupo se encontró con animales terribles, como leones y lobos, y aunque los hombres temieron a las fieras, éstas no los atacaron, sino que todos se mostraron extrañamente mansos. Algunos hasta se levantaron sobre sus patas traseras, otros movieron la cola y unos más miraban como si estuviesen afligidos. Pero aún así, la gente de Odiseo se sintió atemorizada por aquellos animales. De repente se percataron de un dulce canto que provenía del interior del palacio, así que alejándose de las fieras, el grupo corrió hacia las puertas de la lujosa morada pidiendo refugio. La puerta se abre y frente a ella se muestra la hermosa Circe. La aparentemente encantadora mujer invitó al grupo de soldados a entrar a su palacio y ellos complacidos lo hicieron. Pero Euríloco, que notó algo extraño en toda la situación, prefirió quedarse afuera. Dentro del palacio, Circe y sus siervas ofrecen a sus invitados un gran banquete y abundante bebida. Pero lo que ellos no sabían es que la bebida de Circe contenía una de sus malévolas pociones. Apenas los hombres de Odiseo terminaron de beber aquel preparado, Circe los tocó con su varita mágica y todos se convirtieron en cerdos, siendo llevados a los chiqueros mientras la hechicera reía burlonamente por el acto cometido. Euríloco, que se había quedado afuera del palacio y supongo que a menos de que tuviera visión de rayos X vio todo por alguna ventana o rendija, regresó corriendo a la costa, donde se había quedado Odiseo y el resto de la tripulación. Con mucha dificultad, cuenta Odiseo lo ocurrido, por lo cual éste decide acudir inmediatamente al rescate. Sin embargo, a mitad del camino apareció repentinamente el dios Hermes, deteniéndolo. Hermes le pregunta si ya tenía un plan para derrotar a Circe, el griego, que no había pensado en ello por la inmediatez del asunto, responde que no. El mensajero de los dioses contesta que ir así de precipitado solo le haría correr el mismo destino que sus hombres. Por suerte, Hermes tenía el remedio para contrarrestar los brebajes de Circe y lo entrega Odiseo. Este antídoto se trata nada más y nada menos que de la misteriosa hierba Molly, aquella nacida de la sangre de Piccolo. Hermes explica que antes de consumir cualquier cosa que Circe le ofrezca, Odiseo deberá colocar a la hierba en esa comida o bebida, lo que impediría la transformación. Luego, el héroe tendría que someter a Circe con la espada y hacerle prometer por el juramento divino de los dioses que regresará a todos a la normalidad y que no planeará jamás daño alguno contra Odiseo ni contra sus compañeros. Hermes añade además que Circe le ofrecerá compartir el hecho, ya saben a qué me refiero, y que por el bien de todos, Odiseo no deberá rechazar la oferta. Después de la intervención de Hermes, Odiseo llega al palacio de Circe exigiendo entrar. La malévola diosa hechicera escuchó el llamado y nuevamente fingiendo amabilidad le dejó pasar. Circe invitó a su nuevo huésped una bebida servida en copa de oro, la cual estaba mezclada con la misma poción que a tantos hombres había convertido en animales en el pasado. No obstante, cuando la diosa se distrajo un momento, Odiseo puso la hierba Molly en su copa y así la bebió. Pensando que el héroe había ingerido su poción, la malvada hechicera saca su varita y toca con ella a Odiseo, pero no hay ningún cambio. Apenas Circe procesaba aquello, Odiseo desenvainó su espada y la empuñó directamente contra la hechicera, quien esquivó el golpe al agacharse y abrazar las rodillas del griego. En esa posición, Circe se echó a llorar y preguntó quién era aquel y por qué no se transformaba. Además de eso, la maga sugirió, todavía entre llantos, que mejor fueran a su lecho para descansar y darse amor, para que de esa manera confiaran el uno en el otro. No hizo falta que Odiseo dijera su nombre, pues casi inmediatamente después Circe adivinó su verdadera identidad. Lo que sí dijo el guerrero es que aceptaría ir con ella si antes regresaba a la normalidad a todos los hombres que había transformado en animales y si juraba, por medio del sagrado juramento de los dioses, el cual era inquebrantable, que no planearía ninguna argucia nueva. Circe, dominada, termina aceptando y después de lavar y vestir a Odiseo, cumple lo prometido, devolviendo su forma humana no solo a los compañeros de Odiseo, sino a todos los hombres que había transformado en el pasado, además con un plus, pues los volvió más hermosos y vigorosos de lo que habían sido antes. Odiseo y sus hombres permanecen un año entero en Nea, atendidos por Circe y sus siervas en todo sentido, pero tras el tiempo señalado, los hombres de Odiseo comienzan a impacientarse y lo presionan para reanudar su viaje, así que el héroe griego comunica su decisión a Circe. La diosa hechicera sabe que ya no puede retener a su amado, así que le permite irse, no sin antes comunicarle que primero debe ir al Hades a recibir una profecía del adivino Tiresias, indicándole la forma de llegar hasta Yara. Tras visitar el tenebroso Hades, Odiseo y su tripulación regresan una vez más a Ea. Circe y el resto de ninfas a su servicio reciben a los hombres con un gran banquete, pero en esta ocasión la estancia será más corta. Odiseo parte casi de inmediato y a Circe no le queda sino darle algunas advertencias y consejos para que el guerrero libre los futuros peligros que le esperan, y así Circe se separa del único hombre al que posiblemente amó de verdad. Las tradiciones cuentan que Circe tuvo al menos un hijo de Odiseo. La versión tardía de corte romano dice que la hechicera tuvo tres hijos de esta unión, a saber, Romo, Antios y Ardeo, fundadores de las ciudades de Roma, Antio y Ardea. Pero la versión más replicada registrada ya desde Ciodo menciona que los hijos de Circe con Odiseo eran un tal Agrio, Latino y el más famoso Telégono, aunque en ocasiones Telégono es puesto como hijo único. A estos hermanos a veces se les añade una hermana más llamada Casifone. A pesar de que Odiseo es el amante más famoso de Circe, no fue el único. La diosa hechicera tiene varios amores más aunque nunca son correspondidos, lo cual lleva a una furiosa Circe a tomar venganza, por eso se le considera como diosa del amor maligno. Entre aquellos a quienes Circe deseó se encuentra Glauco, un dios marino o pescador convertido en deidad marina, que en algunas tradiciones pasa a ser el constructor de la nave Argo. Según narra Ovidio en sus Metamorfosis, Glauco se había enamorado de una preciosa ninfa llamada Isila, pero ella lo rechazó por su aspecto tosco y con cola de pez. La deidad marina, desesperada por conquistar a su amor, recurre a la diosa Circe, pues al ser una fama de hechicera que podía crear todo tipo de pociones, tal vez pudiera ayudarle a conseguir su objetivo. Al escuchar la triste historia de Glauco, Circe le dice que él merece una mujer que realmente le corresponda de manera genuina a su amor y confiesa su deseo por Glauco, pero éste la rechaza porque no tiene ojos para otra que no sea Isila y como la maga no lo piensa ayudar, la mándala a volar. La celosa Circe entonces decide tomar venganza. Se dirige hacia la fuente donde Isila se bañaba y allí mezcla en el agua malignas pociones y pronuncia terribles conjuros. De tal manera, cuando la ninfa entra al agua, la parte inferior de su cuerpo se transforma horriblemente. Le salen un par de colas de peso de dragón, serpientes y, lo más característico, seis feroces y espantosos perros. Así queda condenada la pobre Sila por la resentida Circe. Aunque hay otras versiones que cuentan que Circe no actúa por venganza propia, sino que Anfitrite, esposa de Poseidón, pidió a la hechicera que transformara a la ninfa porque el dios de los mares se había enamorado de ella. Como sea, la transformación de Sila suele estar asociada a Circe. Otro de los amores no correspondidos de Circe fue Pico, considerado el primer rey de Lazio y además un gran adivino y profeta. Cierto día, este rey se encontraba de cacería por los bosques y por casualidad Circe lo vio, enamorándose perdidamente de él. Entonces, para separarlo de su sequito, convierta a todos los acompañantes de Pico en animales y al rey mismo en un pequeño jabalí, llevándoselo a sus aposentos y restituyéndole su forma humana para poder declararle su amor. Pero obviamente, un enojado Pico la rechaza, pues él ya tenía una esposa, sea la diosa Romano Pomona o la ninfa Canens, dependiendo de la tradición, de quien estaba profundamente enamorado. Y además, ¿quién querría estar con una loca que te transforma en animal para secuestrarte? Circe, furiosa, transforma a Pico nuevamente, pero esta vez en una curiosa ave. El Pico, nombre latino del pájaro carpintero, y así lo deja, aunque el rey conservó sus habilidades para la adivinación, convirtiéndose el pájaro carpintero en un símbolo de este arte dentro de la religión romana. Hay una tradición un poco distinta hallada en el poeta romano Virgilio, que cuenta que Circe de hecho era la esposa de Pico, pero que, arrebatada de pasión, lo que sea que eso signifique, transforma a su marido en un ave. También se cuenta Júpiter entre los amantes de Circe, con este dios que recordemos que es la versión romana de La hechicera tuvo alguna aventurilla amorosa de la que nació el dios Faun. Uno más que buscó los amores de Circe fue un hombre llamado Calco, rey de los Daunios, un pueblo muy antiguo del sur de Italia. Este monarca estaba locamente enamorado de Circe, pero esta vez es ella quien le rechaza en múltiples ocasiones, pues seguía amando a Odiseo. Como Calco no dejaba de joder, Circe lo engaña invitándolo a un banquete solo para allí convertirlo en cerdo, para variar, y encerrarlo en una pocilga. Ante la ausencia de su rey, los Daunios armados marcharon hasta Ea exigiendo a Circe una respuesta. Como los soldados se mostraron muy agresivos, Circe, consciente de volver a Calco a su forma humana, pero a cambio, este no debía volver a molestarla ni a pisar su isla bajo ningún motivo. La última intervención importante de Circe en la mitología griega tiene relación con el hijo que tuvo de Odiseo, Telégono, y se narraba en la Telegonía, poema actualmente perdido, continuación de la Odisea, y del cual solo conocemos fragmentos resumidos dentro de otras obras. Según la Telegonía, Telégono había ido a Ítaca en busca de su padre luego de que Circe se lo revelara, pues él no sabía quién era y por ese desconocimiento, en una batalla, da muerte a Odiseo. Al conocer la verdadera identidad del hombre al que ha asesinado, el afligido Telégono regresa a Ea con el cadáver de su padre y con la viuda Penélope y su hijo Telémaco. Circe, también afligida, da sepultura a Odiseo y luego de eso, por supuesto consejo de la diosa Atenea, Circe casa a su hijo con la viuda Penélope y ella misma se casa con el hijo de su amado, Telémaco. Sí, qué bodas más extrañas. Circe, al ser una diosa, ya era inmortal y por ello también podía conceder la inmortalidad a otros, lo cual la hace con Telégono, Telémaco y Penélope. Otra tradición cuenta la que simplemente les permite el acceso a la isla de los Bienaventurados, una especie de paraíso griego. Hay una curiosa versión ya más tardía en la que Circe pierde la vida. En dicha versión, Circe logra devolver la vida a Odiseo tras fallecer por la lanza de Telégono y así el héroe griego se queda en Ea para unirse con Circe mientras se entrega en matrimonio a Telémaco a la hija de Circe que ya mencionamos hace ratito, llamada Casífone. Pero un día, Telémaco discute con la hechicera y en el calor de la discusión la mata. Casífone, para vengar la muerte de su madre, mata a Telémaco. Odiseo termina muriendo de pena por lo ocurrido. Así, la historia de Circe llega a su fin aparentemente, pues como vimos, sobrevive en la literatura latina. Y en la Edad Media y parte de la Edad Moderna, Circe vuelve a estar presente, pero esta vez como un símbolo maligno, diabólico, una de las santas patronas de aquellos que practican la terrible brujería, especialmente las mujeres. Y esta ha sido la historia de Circe. No me queda más que agradecerles por ver el video. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme por mis otras redes sociales, Facebook e Instagram, cuyos links pueden encontrar en la descripción, así como la bibliografía utilizada para la realización de este material. También mando un gran saludo a Aurea Rivero, pues ella eligió el personaje para este video al pasar el primer examen de Da Vinci. Muchas gracias por tu participación y tu elección. Y bueno, más terciamantes de la historia, me despido. Nos vemos en la próxima invocación. ¡Hasta luego!